Hola a todos, gracias por acompañarnos, recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día, invitar a sus amistades a que nos sigan a través de YouTube, esto es New York es otra cosa, periodismo de alto nivel, sin compromiso más que con la verdad, orientando a la población en todos los órdenes, para que no le cuenten, tome nuestro link, está apareciendo en algunas respuestas, tome el link, cópielo, envíelo a sus amigos, mientras más personas reciben la información, pues más personas van a estar más claras a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país, recuérdense, es muy fácil, se suscriben, cuando entren a YouTube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí, usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página Todos sabemos que Gonzalo Castillo es un títere sin hilo El término estupidez viene del latín stupidus, que podría traducirse como aturdido, tonto y se refiere a algo dicho o hecho por un estúpido Estúpido por su parte se refiere a alguien falto de inteligencia, torpe o necio Entonces, una estupidez es algo hecho por un estúpido que es una tontería, ya que no se puede sostener por la lógica o la racionalidad Yo siempre he dicho, ¿qué es tener éxito? Si usted va para Puerto Plata y llegó a Santiago, usted tuvo éxito, no, no tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata Ahora, usted va para Bonao y llegó a Bonao Y sigue para Santiago No, no, se quedó en Bonao porque usted iba para Bonao, usted tuvo éxito Pero para ir a Puerto Plata usted tenía que pasar para Santiago y para Puerto Plata Pero usted llegó a donde iba, que era Bonao Entonces yo trazaré un plan de gobierno con mi equipo La denominada ley de Murphy sostiene en forma empírica que si algo puede salir mal, saldrá mal Y en el libro citado Libraghi sostiene sobre este tema lo siguiente La diferencia principal entre algo que puede salir mal y algo que de ningún modo puede salir mal Es que cuando sale mal algo, algo que de ningún modo podía salir mal Lo más común es que resulta imposible de resolver o remediar Hoy se cumplen esos pactos, esos cálculos que podrían salir mal Un plan diseñado en forma concienzuda en tres fases de las cuales se han desarrollado dos Y la solución a que salió mal, lo que de siempre se aseguró que saldría bien Es que ahora el remedio podría resultar peor que la enfermedad Primera fase, acorralar a Lionel Segunda fase, acorralar al grupo que iba por la campaña Y tercera fase, crear al vapor un candidato que fuera estúpido para manejarlo como un títere sin hilo Y ese personaje era perfecto Gonzalo Castillo Es lo que ha hecho el presidente Danilo Medina para manipular ya sin controlar el palacio Desde afuera a un títere colocado en la silla presidencial Usando todos los recursos de la nación para que él rompiera todo con la anuencia De la Junta Central Electoral y un presidente de la Junta Que no ha sido probo, que no ha sido honesto y que no ha sido diáfano Porque se dejó influenciar por el nepotismo Y es un hombre de Danilo Vamos a explicar este juego de palabras con el diseño de Polis Propaganda Y posiblemente con el financiamiento de las cuentas de publicidad del actual gobierno Se puso en ejecución desde el 2012 Un plan para destruir moral y políticamente a Lionel Fernández Y para eso se realizaron hasta la fecha 28, 30, 35 campañas de descrédito Para las que se usaron organizaciones fantasmas de la sociedad civil Y voceros sostenidos por una fuerte inversión económica En varios medios de comunicación Esto se produjo porque ya venía una crisis Entre Danilo Medina y Lionel Fernández Que rayó en lo personal Más un grupo dentro del palacio Que adversa y adversó siempre a Lionel Porque no eran políticos Y llegaron a hacerse ricos A como diera lugar Con la anuencia de Danilo Medina Que de ser un hombre bonachón Y un hombre sensato Terminó siendo otro bandido más De lo que llegaron al solio presidencial A hacerse con el santo y la limosta Al tiempo que esto se realizaba En un momento determinado Una serie de funcionarios comenzaron a abatir En la opinión pública La idea de una modificación constitucional Ustedes lo recordarán Para abrir las puertas A la repostulación del presidente Danilo Medina Lo que se hacía aparentemente Sin su consentimiento Era parte de un clamor nacional Así surgió un movimiento espontáneo Desde el Ministerio de Obras Públicas Denominado El Pueblo Manda ¿Recuerdan eso? Desde Obras Públicas Que fue de donde salió El hombre que hoy tenemos Que se le llama El penco Que no es tan estúpido Ni tan ignorante Como lo han querido vender Pero de eso hablaremos luego Desde El Pueblo Manda Al que solo le faltó La consigna balaguerista De Danilo Necesidad Nacional Para repetir lo que había hecho El presidente Balaguer Este plan tuvo su climax En la búsqueda Y traída a la República Dominicana De un narcotraficante convicto Y confeso desde los Estados Unidos El cual fue usado profusamente Por las redes de comunicación De personas ligadas al gobierno De modo que causara tal conmoción A la opinión pública Que llevara al PLD Y al presidente de ese partido A rogarle a Danilo Que por favor se presentara de nuevo Como candidato O sea, todo un plan Orquestado por Danilo Medina Para destruir política Moral y socialmente A Leonel Fernández Ya conocía sus mañas Ya sabía lo que había hecho Danilo venía con trampa Desde la izquierda Revolucionaria dañina Que tuvo la República Dominicana En el Pacoredo Los que tienen un poco de edad Conocen la historia del Pacoredo Y conocen todas las diabluras Que hizo el Pacoredo en la UAS Y que hizo el Pacoredo En la política en sentido general Más la situación De muchos muchachos Que murieron En los 12 años de Balaguer Algunos Ubicados precisamente Por la gente del Pacoredo Solo que lo que se suponía No podía fallar Pues fracasó Y se cumplió La ley de Murphy Si algo puede salir mal Saldrá mal Y esto comienza a salir mal Desde la llegada Y el uso de Quirino Pasando Por lo que ocurrió En el Metro Country Club El 19 de Abril En la reunión Del Comité Político Del PLD Todo lo que se planificó Salió mal Y de que salió mal Ahora el problema Se enfrenta De forma tan estúpida Que merecía Un capítulo aparte En el poder De la estupidez Y es simplemente Porque ya No tenía remedio Ni salida Para terminar De irse al abismo Los desesperados Agentes del Continuismo En el Palacio Han planificado Fisgonear Todos los teléfonos De sus adversarios Tanto políticos Como ciudadanos comunes Como también Lanzar una ofensiva De acusaciones Para embarrar A todo el que encuentren A su paso Y así Intentar Disminuir La resistencia Entre los que se oponen A la continuidad A la violación De la constitución Y sobre todo A querer imponer A un testaferro De marras Como lo es Gonzalo Castillo Que viene haciendo Diablura Desde obras públicas Y antes La idea es Repetir la lista De dirigentes Del PLD Que en el pasado Fue entregada A un organismo De inteligencia Del gobierno ¿Es ilegal? Sabemos que sí Pero cuando usted Quiere saber Cualquier información Aquí hay 80 mil instituciones Organizaciones Y personas Que tienen De esos aparatos Que usted le paga Y no tienen que Buscar la autorización Del juez Ustedes están Alarmándose Porque ustedes quieren Pero ustedes saben Que eso aquí Es un comercio Y lo saben Que todos los dirigentes Políticos lo tienen Y lo saben Que muchas personas De aquí lo tienen Para vender información Es un negocio Eso Se busca para legalizar Se busca para legalizar Lo ante la justicia Un sometimiento Pero de que nosotros Sabemos Porque hasta yo Mismo lo he hecho He mandado Intervenido El teléfono Pagando Eso es La seguridad interior Nosotros sabemos Sabemos lo que se habla Por eso Lo que hablan Por los teléfonos Nosotros sabemos Lo cual está prohibido Por la ley Para que lo sepa Para que lo que pasa Que en todos los gobiernos Ha hecho una práctica Que es delictiva Pero no es de eso Que estoy hablando Están en los whatsapps Lo vemos Pero tú acabas de decir Que oyen los teléfonos Pero lo vemos en los whatsapps En los whatsapps Están los mensajes De voz de todos Eso es un delito En twitter Eso sí Eso es un delito Pero tú acabas de decir Que oyen por teléfono Todos lo sabemos Uchi Uchi No pongas cosas en mi boca Estoy diciendo Pero tú lo acabas de decir aquí Pero los teléfonos En whatsapp En todas las conversaciones Pero eso es público Uchi Pero ya no solamente Es público Uchi Lo dijeron en el manifiesto De San Francisco Por Dios Eso es evidente Y hacen sus reuniones Uchi Hacen sus reuniones Y hablan cosas Hablan cosas Uchi Que no tienen que ver Con el interés Que tú tienes De que aquí haya transparencia En la República Dominicana Tú sabes lo útil Que hubiera sido Que ustedes se pusieran a oír Lo que estaban haciendo Las transacciones Con la Odebrecht Con el basurero Con el CEA A eso debieron oírlo Para enterarse Pero una cosa Que no se haga una cosa No justifica En el capítulo 10 De su libro Que titula La estupidez del poder Libraji Dice lo siguiente Y esto es lo interesante La estupidez De cada ser humano Tomada de forma independiente Constituye en sí misma Un problema Suficientemente grande Con todo tipo De consecuencias Que no siempre Es posible identificar Pero el panorama varía Cuando tomamos en cuenta La estupidez De las personas Que tienen poder Esto es el control Sobre el destino De otras gentes Es lo que ha querido Hacer Danilo Con el país Es lo que ha querido Hacer Danilo Con la política Es lo que ha querido Hacer Danilo Con las iglesias Es lo que ha querido Hacer Danilo Con todo La megalomanía El complejo De grandeza El complejo De rey Príncipe General de generales Mariscal Entonces ha destruido Todo Ha dañado todo No le ha importado nada Se perdió la confianza En la iglesia Se perdió la confianza En el profesionalismo Se perdió la confianza En la comunicación Se perdió la confianza En el periodismo Se perdió la confianza En los políticos Se perdió la confianza Porque Danilo Entró a comerse Un tiburón podrido Sin eructarlo Otro elemento Que también empeora Las cosas Es la megalomanía Como le he dicho El poder Es una droga Adictiva Y Danilo Que entró sencillo Que fue un de Juan Bosch Que ahorró por Juan Bosch Que dijo que iba a ser La continuidad Terminó siendo Un adicto al poder Pero también Un adicto A hacerle daño A la nación Los que ostentan La autoridad Terminan creyendo A menudo Que son mejores Más listos Y más sabios Que las personas normales Porque ellos Tienen el poder Además Están rodeados De aduladores Seguidores Y aprovechados Que alimentan Sus falsas ilusiones Y ahora Le están llevando Una que otras Nalguitas De Mujeres Aventureras De megadivas Que se creen famosas Para que terminen De destruir Todo lo que nos queda El síndrome del poder No es una enfermedad Que afecta solo A los poderosos Sino también A sus seguidores Y a la mayoría De personas A quienes conocen O tratan O a los que intentan Introducirse En su entorno Es un hecho Conocido Que la gente Que está al servicio De los poderosos O que desea estar ahí Medra y prospera En una relación De estupidas Simbiosis Con el poderoso Que tiene Tiende a complicar La estupidez Del poder Y eso lo estamos Viendo a diario En el PLD Todas estas Disquisiciones teóricas Son para advertir Que si desde el Palacio Nacional Por la desesperación Que les embarga Ejecutan un plan Tan estúpido Como este Es posible Que lo que ocurra Será una muestra De que la estupidez De algunos Ha llegado tan lejos Que ya no tienen Ningún remedio Ellos saben La gente del Palacio Sabe con Danilo A la cabeza Que el pueblo Los tiene cercados Con todos Y los millones Robados Y que en el peor De los casos Los principales Delincuentes Del erario público Terminarán En la mazmorra Comenzando por el Presidente Danilo Medina Las formas De hablar De políticos Esos que Bla, 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 bla Inventadores Hablando mentiras Y nada de nada Han variado mucho Se han venido Modernizando Al grado De parecer natural Una forma De decir Sin decir Y ganar Los votos De las masas Gonzalo Castillo Resulta Cantinflesco Sin la gracia Del cómico mexicano Y a lo que asistimos Hoy Los dominicanos Es lo que nos Indica Que en política Hay que aprender A tragar Sapos Y en ese Renglón Tanto Danilo Medina Como Gonzalo E Hipólito E Hipólito Mejía Son los Mandamás En la mesa De los mamarrachos Que destruyeron El país Que han subyugado A la nación Que se robaron La patria Que la hipotecaron Y la perdieron Ese grupo Y ustedes Están viendo Lo que está Haciendo El general Paulino Sen En varias ocasiones Hablado de Haití De las avalanchas De la cosa Está condicionando Y está motivando Y está motivando Incluso que vengan Los haitianos A la república Dominicana Yo le tengo Mucho miedo Al mes de diciembre Porque el dominicano Se despita Y es lo que está pasando Por eso Yo vengo Diciéndole a cada uno De ustedes Y cada día Se lo digo más Que ha llegado El momento De demostrar De demostrar Con creces Que hay que dar Un voto De castigo Que hay que Sentar un precedente En las elecciones De febrero Y de mayo Pero como Les he dicho En otros programas No me pregunten Ni le pregunten A nadie Es un voto De conciencia Es usted Que tiene que asumir Su responsabilidad Como un ciudadano Dominicano ¿Cuál es su deber? Sentarse solo Y preguntarse A usted mismo Si lo está haciendo Bien fulano Si lo está haciendo Bien mengano Si vale la pena Darle un voto A fulanito O vale la pena Quitarle un voto A fulanito El mayor enemigo Que tienen los dominicanos Es la prensa La prensa dominicana No sirve Y se lo digo Con dolor de mi alma Yo tengo 43 años En los medios De comunicación Y me avergüenza Lo que estoy viendo En el periodismo dominicano Por eso yo les vivo Diciendo a ustedes Compartan con sus amistades Vamos a educar Vamos a educar Vamos a enseñar Cojan el link Mándenselo a sus amigos Donde quiera que estén A los dominicanos Donde quiera que estén Pídanle que repitan Que repliquen ¿Por qué estoy usando a YouTube? Porque me es más fácil Controlar todo Y evitar cosas Por eso cada vez Que le digo a ustedes De todo esto Porque yo tengo Centenares de hojas De papeles guardadas Para poder presentar Mis pruebas Porque estoy usando Incluso el sistema Telefónico personal Para poder tener control De todo lo que se mueve ¿Por qué? Porque cuando nos vamos A Facebook Ahí hay una chavacanería Que no permite Que uno eduque Entonces en YouTube Tenemos todas las facilidades Pero usted Tiene que tener también Su cuota de compromiso Que cuando nosotros Hagamos una denuncia Por aquí O cualquiera de los compañeros En una denuncia Documentada Y que sea firme Y que sea seria Usted tenga la facilidad De enviarla ¿Cuántos amigos yo tengo Que tienen un teléfono celular? Vamos a mandarle el link ¿Cuántos yo tengo en tal sitio? Vamos a mandarle el email Vamos a mandarle la fotografía Vamos a motivarlo Vamos a regar la voz Tenemos que crear conciencia Al dominicano Hay que repetirle la cosa Una y dos veces Y tres veces Y cuatro veces Porque tenemos un delay Tenemos un delay histórico Algo que viene Desde los tiempos De los indios Entonces Llegó la hora De ir pensando En dividirlo todo Cuando llegue la hora De votar Hay que escoger Los ediles Y los Y los Alcaldes Del país Dividírselo A todos los partidos Salir a votar Y ver Cuáles convienen más De los candidatos Que hayan Cuáles que más Le conviene al colectivo No pueden pensar De una manera personal Tienen que pensar En función colectiva En función de todos Entonces Vamos a escoger El mejor De los que estén Terciando Vamos a dividirle Las salas De regidurías Vamos a dividírsela Vamos a crearle Nosotros La plataforma Con el voto Y lo mismo Va a pasar En la Cámara De Diputados Y en la Cámara De Senadores Y ya en la Presidencia Pues entonces Viendo lo que hay Y la división Que tienen Para quedarse Y poder justificar El borrón Y cuenta nueve Entonces Del grupo Que vaya A las elecciones Presidenciales Se escoge Uno Que se vea forzado Por la división Del Congreso Y de los alcaldes Ya de febrero Entonces Tenga que escoger Gente De todos esos partidos Que se ha hecho El reflejo De este dominó Vamos nosotros A marcar La ruta Pero que sea Un voto De conciencia Olvídese Si usted es del PLD Olvídese Si usted es reformista Si usted es del PRD Si usted es del PRM Es pensar en conciencia La patria No es un partido La patria Es lo que nosotros Tenemos que sostener Y cuidar Si no Vamos a perderlo todo De hecho Estamos muy acorralados Llegó la hora Pues De darle Un golpe De bolsón A cada uno De estos Pendejos Que llegaron A la política Hacerse ricos Sin importarle Los problemas Que tiene Nuestra gente